directamente con toda la información, todo lo que se ha venido generando a partir de lo que sucedió este fin de semana donde un empresario morelense Rafael Arámburo Hernández fue asesinado, fue secuestrado y asesinado, su cuerpo amaneció el sábado pasado allá en el municipio de Taxco, en el estado de Guerrero. Vamos a ir con mi compañera Erika López, ella tiene los detalles de lo que sucedió tras la desaparición, secuestro, privación ilegal de la libertad de el empresario Rafael Arámburo Hernández, quien amaneciera lamentablemente el sábado muerto allá en Taxco. Mi querida Erika López, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes Alberto, un saludo al auditorio pues darte a conocer esta situación que se generó desde el día miércoles por la tarde, luego de que se diera a conocer la desaparición de esta persona, el abogado y empresario Rafael Arámburo Hernández, quien lo ha reportado como desaparecido por su familia, posteriormente fue encontrado muerto con diversos disparos de arma de fuego en la espalda, esto en el municipio de Taxco de Alarcón, en el municipio, en el estado de Guerrero. De acuerdo con la información que hemos logrado obtener, Alberto, el sábado por la tarde, cerca de las diecisiete con cero minutos, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó sobre la desaparición de esta persona mediante una tarjeta de búsqueda que se generó por parte de la dependencia, pues le van a conocer que esta persona se encontraba desaparecido, pues en la tarjeta informativa asegura que esta persona al momento de desaparecer tenía un traje de color gris, oscuro, camisa blanca, corbata roja con rayas blancas, zapatos de color negro de vestir, con calcetines de color negro. Esta persona cuenta con cincuenta y ocho años, un día antes de desaparecer, iba a cumplir los cincuenta y nueve años de edad. Comentarte que luego de este hecho, por la tarde, cerca de las veintitrés horas, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirma que esta persona habría sido localizada sin vida en Taxco de Alarcón, en Guerrero, en donde pues se da a conocer que presentaba lesiones por arma de fuego en la espalda. Mencionarte, el día el día jueves a las doce de la mañana, esta persona fue localizada en Taxco de Alarcón. El jueves a las doce de la tarde, fue encontrado en Taxco de Alarcón, según los medios nacionales. El día sábado, por la noche, la Fiscalía da a conocer su desaparición de esta persona dos días después de que habría sido localizado en Guerrero. De acuerdo con las imágenes que tenemos en la pantalla, esta persona presenta al menos siete balazos en la espalda por arma de fuego calibre nueve milímetros, según es una información de un medio nacional, Redes del Sur, quien asegura que esta persona fue localizada boca abajo y con esta vestimenta que la misma Fiscalía General del Estado de Morelos da a conocer en una tarjeta informativa. Mencionarte que estos hechos pues han provocado pues diversas declaraciones por parte de las autoridades correspondientes en el caso de la Fiscalía, pues asegura que no se trata de una privación ilegal de la libertad, sino que esta persona pues solamente fue encontrada sin vida, pues ellos aseguran que el sábado, sin embargo, los medios nacionales aseguran que fue el jueves a las doce de la tarde en Taxco del Arcon. Cuando apareció su cuerpo. Cuando apareció su cuerpo fue el jueves, un día después de la desaparición. Él desaparece el miércoles, el seis de septiembre y el día siete se da a conocer el hallazgo de esta persona en Taxco del Arcon. Dos días después la Fiscalía asegura de la búsqueda de esta persona y posteriormente por la noche del sábado confirma que esta persona habría sido localizada en el estado de Guerrero. Esto se da a conocer en las declaraciones de la Fiscalía que dice que tiene una colaboración con las Fiscalías de Guerrero, sin embargo, pues no le habían avisado que el cadáver de esta persona ya se encontraba. Desde el jueves pasado prácticamente ahí en el lugar donde fue localizado sobre la una lareda de la carretera hacia. Hacia Taxco, en la entrada de Taxco. Exacto. En la entrada de Taxco es donde localizan a esta persona de acuerdo con la información que logramos obtener. esta, luego de estos hechos, pues se confirma mediante un comunicado de prensa por parte de la Fiscalía General de Guerrero, que esta persona habría sido. Empresario, el empresario. Exactamente, había sido privada de la libertad en Cuernavaca, lo que provocó una molestia en la Fiscalía General del Estado de Morelos y también al comisionado de seguridad pública. A nivel estatal, Alberto Capelli Barra desmentía a los medios de comunicación sobre esta situación de que pues no se trató de una privación ilegal de la libertad en contra de este empresario, sino que pues están tratando de investigar qué es lo que pasó, qué es lo que ocurre con este asesinato. Sin embargo, vemos en la pantalla, Alberto, como Alberto Capella, dice que es totalmente falso, lo que dice un compañero de prensa, Pedro Tonanzi, en un medio pues nacional, dice que no es cierto que existe privación ilegal de la libertad, que es totalmente falso. Sin embargo, sí existe un comunicado por parte de la Fiscalía General de Guerrero, sí existe en donde asegura que esta persona, el empresario, fue privado de la libertad en Cuernavaca. Él tenía una reunión en un restaurante muy conocido aquí en Cuernavaca, salió de esta reunión y obviamente ya después sus familiares ya no lograron saber más de él. Fue el viernes por la tarde que presuntamente sus familiares acudieron a denunciar este hecho y que pues también está entredicho la situación, la situación de que las cámaras de seguridad que se encuentran en este restaurante donde la persona fue vista por última vez. Pues qué grave, qué grave y lamentable que así se esté generando la información y que la Fiscalía General del Estado de Morelos y el gobierno estatal no hayan sido totalmente transparentes con este tema del asesinato del empresario Rafael Arámburo porque obviamente pues como bien lo comenta nuestra compañera Erika López, el asesinato se generó el jueves pasado, fue secuestrado el miércoles aquí en Cuernavaca, fue asesinado el jueves, de acuerdo a notas informativas de medios nacionales, el cuerpo fue hallado el jueves, no el sábado. El sábado lo reporta ya la Fiscalía General del Estado, lo da a conocer revelando la identidad de Rafael Arámburo y obviamente pues manipulada toda esta información por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos, lo cual es totalmente grave si se confirma que efectivamente fue asesinado desde el jueves pasado. Gracias, gracias mi querida Erika López, buenas tardes Erika. Buenas tardes. Y miren pues la Fiscalía General del Estado efectivamente advierte que hay colaboración con la Fiscalía del Estado del Guerrero para poder esclarecer este lamentable asesinato que ocurrió este fin de semana, aunque se advierte de acuerdo a los medios nacionales que fue desde el jueves pasado. Así las cosas, lo cierto es que efectivamente el empresario Rafael Arámburo fue secuestrado en el Estado de Morelos, fue secuestrado, hay que advertirlo, fue privado de su libertad y lamentablemente pues fue asesinado allá en el Estado de Guerrero, aunque no se descarta que este tipo de delitos hayan sido delitos simultáneos y que haya sido secuestrado o privado de su libertad aquí en Morelos y asesinado también aquí en el Estado de Morelos y arrojado allá en el Estado, perdón, en el municipio de Taxco del Estado de Guerrero. Son delitos continuados que efectivamente pues es una cadena de delitos las que se cometieron en contra pues el empresario Rafael Rafael Arámburo. Vamos con mi compañero Tony Díaz porque hace unos momentos familiares protestaron en lo que es el bar Cuernavaca, en el restaurante de Cuernavaca, donde lamentablemente pues familiares, abogados y ciudadanos y ciudadanos pues realizaron ahí una manifestación con el con el fetro de Rafael Arámburo. Vamos con mi compañero Luis Roberto Rodríguez, él tiene los detalles de lo que ocurrió hoy por la mañana aquí en el Centro Histórico de Cuernavaca con el lamentable asesinato de Rafael Arámburo y todas las reacciones que se han venido generando sobre este lamentable asesinato. Mi querido Luis Roberto Rodríguez, buenas tardes, adelante. Así es, buenas tardes, buenas tardes al auditorio cerca del mediodía, arribó la carroza con el cuerpo del empresario Rafael Arámburo a las calles de Matamoros y no reelección en su local, el famoso bar Cuernavaca, donde lo esperaban amigos, familiares, integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, de empresarios, de abogados, quienes realizaron un acto de protesta con el cuerpo presente del empresario Rafael Arámburo, quien fue asesinado, levantado y secuestrado en Cuernavaca y que apareció asesinado en el municipio de Taxco de Alarcón. Los diversos sectores de la población, pues, reprobaron y reprocharon la falta de seguridad pública en el estado de Morelos, la el fallido mando único que ha provocado un sin número de asesinatos en el estado de Morelos, hoy con el empresario Rafael Arámburo, quien era un abogado y empresario muy reconocido en el centro de Cuernavaca y también, por qué no decirlo, también fue de los empresarios aliados al gobierno de Graco Ramírez. Diferentes sectores de la población hicieron algunos pronunciamientos frente a su fredro. Vamos a iniciar con el presidente del Consejo Estatal de Abogados, Jaime Cerna Pérez, quien hay, Jaime Cerna Pérez, quien también habló sobre este lamentable asesinato. Bien, esto duele y le duele a Morelos, le duele a sus amigos y nos duele a los abogados. ¡Basta! En el día de hoy, los abogados, la sociedad, se muestra su indignación ante el lamentable homicidio de nuestro colega, abogado y reconocido empresario de Cuernavaca, Rafael Arámburo Hernández, acontecido en días pasados. Este hecho nos duele como gremio, nos duele como ciudadanos, como seres humanos y exigimos a las autoridades estatales el inmediato esclarecimiento, ya que de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, sólo coadyuvará en la pesquisa. Sin embargo, ante esta declaración, nos queda una duda razonable, porque nos explica dónde se cometió este acto atroz. Exigimos una implacable aplicación de la justicia, que vaya acompañada de una constricción por parte de las autoridades estatales, que no han sabido brindar ni garantizar la seguridad a ningún morelense. Empresarios, abogados, profesionistas, ciudadanos, trabajadores, nadie está seguro en Morelos, y por el contrario, sólo vemos como ciertos funcionarios se autocomplacen, otorgándose reconocimientos por su labor. Levantamos nuevamente la voz y exigimos un alto a este estado fallido. ¿Qué sigue, compañeros? ¿Qué nos falta por vivir? No hemos vivido ya suficiente daño como sociedad. Rafa, un gran amigo que todos los días venía a abrir su negocio a las 7 de la mañana, no se metía con nadie, y a todo mundo saludaba. Un hombre empresario, un hombre que veía por su ciudad. Estamos contigo, Rafa. Gracias. Tenemos el pronunciamiento de Jaime Cernel, ex presidente del Consejo Estatal de Abogados del Estado de Morelos, quien pues reclamó al gobierno de Graco Ramírez, este asesinato del empresario Rafael Aramburu, también pues dio a conocer que hasta el momento son 27 los abogados que han sido asesinados en el estado de Morelos, aseguró que es necesario replantear la estrategia de seguridad pública en el estado de Morelos, porque vamos a escuchar ahora al hermano del empresario Rafael Aramburu y a su familia. Al presidente Enrique Peña Nieto, que tome cartas en el asunto del asesinato atroz de mi hermano. No puede ser, no puede ser que esté pasando estas situaciones aquí en Cuernavaca. Yo hoy desmiento las manifestaciones del comisionado Capela, en el sentido de que mi hermano iba dos veces a la semana al estado de Guerrero. Eso es una falsedad. Yo quiero saber entonces si el comisionado Capela estaba investigando a mi hermano desde hace tiempo. ¿Por qué él sale a decir esta situación? Señor presidente, necesitamos que tome cartas en el asunto, en este caso, que a mi hermano lo agarraron aquí en Cuernavaca y no quieren reconocer las autoridades. Aquí se cometió el delito, aquí en la ciudad de Cuernavaca se lo llevaron y lo fueron a asesinar a las inmediaciones de TASCO. No se vale, señor gobernador, creo que debe de replantear la cuestión de seguridad pública. Le pedimos también que tome cartas en el asunto. El ardero atroz, de hecho, la verdad de asesinato cruel de mi hermano no se va a quedar. Pedimos a las autoridades federales, a la Secretaría General de la República, que tome cartas en el asunto. Por favor, es un reclamo ya generalizado, es un reclamo social, es un reclamo ciudadano. Mi hermano no puede quedar así. Lo mataron, lo acribillaron, le metieron ocho o nueve disparos. No se vale, no se vale. Bueno, ahí tenemos las palabras del hermano, del empresario Rafael Arámburo, quien está solicitando a la Procuraduría, a la Presidencia de la República, que la Procuraduría General de la República atraiga al caso del asesinato de su hermano. También desmintió las versiones de las autoridades, tanto de la Fiscalía como de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en el sentido de que el empresario viajaba constantemente a Guerrero, en especial al municipio de Taxco de Alarcón. Él aseguró que esto no es así. El empresario, sus actividades las realizaba en Cuernavaca, en el centro de Cuernavaca, y bueno, están desmintiendo esta versión que ha emitido las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Es por ello que está buscando que la Procuraduría General de la República atraiga al caso. Vamos a escuchar más pronunciamientos. Sin nada. Nos lastimaron lo más profundo de nuestra alma. No nada más es Rafael. Hay otros compañeros abogados, pero también hay otros compañeros comerciantes, y hay otros compañeros de la sociedad civil, y hay gente jodida, pobre, que ha levantado sin ninguna culpa. Y las autoridades como el avestruz, escondiendo la cabeza y sacando la cola. Es momento de levantarnos, es momento de levantarnos para que vayamos en una lucha en defensa de nuestros hijos, de nuestros hermanos, y principalmente de las mujeres, que han sido mancilladas también. ¿Cómo es posible que un secretario de la policía haga esas declaraciones estúpidas y tendenciosas? ¿Cómo es posible que un abogado al cuarto para las doce y con la responsabilidad que tiene, declare que Rafael anduvo en estado guerrero en malas cosas? Es una falsidad y es un escudo que está usando el gobierno del Estado. Pero también tenemos la culpa por haber nombrado esta sátrapa que está ahí en frente. Les propongo que el día de mañana aquí en este local, toda la sociedad firmé un manifiesto, un manifiesto dirigido al presidente de la república y a los senadores de Morelos, con la finalidad, con la finalidad que atraigan, que atraigan el caso de Morelos. Bueno, ahí tenemos este pronunciamiento de uno de los representantes de la asociación de guerrerenses asentados en Morelos, así se llama esta organización de la sociedad civil, quien escuchábamos, quien también están exigiendo que la Procuraduría General de la República atraiga el caso del empresario Rafael Arámbulo, ya que no hay confianza por parte de las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública que encabeza Alberto Capella Ibarra y tampoco de la Fiscalía General del Estado de Morelos en manos de Javier Pérez Durón no confían en la investigación que está realizando en colaboración con la Procuraduría o la Fiscalía de Guerrero, dado a que están pues lanzando algunas versiones de que fue asesinado en el municipio de Taxco. Ellos hablan de un levantón, de un secuestro y asesinado allá en Taxco de Alarcón. El móvil no es el robo porque el señor apareció con todas sus pertenencias, decían con cinco mil pesos en efectivo y también sus diversas tarjetas, sus joyas, su reloj. El robo no pudo ser porque ellos apuntan a una situación de un secuestro y dicen que las autoridades quieren tergiversar el móvil del asesinato del empresario Rafael Arámbulo. De la ciudad de Conavaca, del centro de la ciudad y también amigo de Rafael Arámbulo. Sí, a Rafael tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo fui presidente de la Comisión Local Electoral, que es el antecedente del IFE y del INE. En el 87-88 fue mi colaborador en la Comisión Local Electoral y era trabajador. Y después hemos sido compañeros de lucha. Tengo una propiedad aquí en la Héroe de Tejada, a unos metros de aquí de la DEL. Y fuimos compañeros de lucha en todas las LIDES que nos ha tocado vivir en el centro histórico, del momento magisterial de bases, este, las luchas, este, económicas, los cierres de diferentes organismos, de la Torcha Campesina, en fin, hemos sido, fuimos compañeros de todo ese tiempo en la misma asociación de propietarios y comerciantes del centro histórico. Y la verdad es una triste noticia, es una triste noticia esta porque, pues caray, era una persona que todo mundo conocía muy bien, que nada más se dedicaba a trabajar. Tenía miedo de ir hasta Jutepec, hombre. O sea, a mí me molesta que luego, luego la autoridad criminalice a las víctimas, que inmediatamente digan, o sea, ¿qué lo estuvo siguiendo? Me pregunto yo para que sepa que cada dos semanas, que cada dos veces a la semana iba a Taxco, a Guerrero y que andaba en negocios sucios, ¿no? O sea, todo mundo conoció su manera de hacer. No le daba ni tiempo, hombre. Se está re-victimizando. No podía ser porque además ni siquiera tiempo le daba. O sea, para las cuestiones a las que se dedicaba, todas en organizaciones civiles, ¿no? Entonces, este, eso es lo que llama la atención, que cómo es posible que se puedan hacer ese tipo de afirmaciones, o sea, a menos que se los estuviera siguiendo, que se los estuviera investigando, y por qué no se actuó entonces, ¿no? En consecuencia. Y además que digan que el crimen se cometió allá, ¿no? No es posible. Aquí, de aquí, a este lugar, a la siete de la noche, me dice a su hermano, que lo vieron todavía salir de aquí, y al día siguiente, pues ya, bueno, esa misma noche es probable que haya, lo hayan ejecutado, porque apareció su cartera con cinco mil pesos en efectivo, o sea, que el móvil no fue el robo, el móvil no fue el secuestro, porque no pidieron rescate, ni siquiera hubo tiempo de pedir rescate. Luego entonces, ¿es una venganza? Luego, o sea, alguien le incomodaba, no sé qué, o... ¿Cuál es la exigencia al gobierno de Graco Ramírez? Bueno, yo no sé qué va a hacer la familia, pero este, obviamente que se esclarezca los hechos, que se investigue a fondo, porque nadie quiere hacer el siguiente en la lista, ¿verdad? Este, no sé si... Además, él fue un colaborador del gobierno de Graco, todo el mundo lo sabe, o sea, los medios de comunicación, los medios impresos, dieron nota de ello. Así que luego entonces, ni siquiera ser amigo del gobernador, pues ya te salva. Eso es lo, eso es lo lamentable. Pedirle al presidente de la República, Peña Nieto, y a los, a los, a los senadores y diputados de aquí, que, que atraigan el caso y que nos ayuden. Esto ya no se puede aguantar. Tus hijos, tu esposa, tú, estás en un peligro permanente. Pues, muchas gracias. Ahí tenemos la postura del empresario, eh, Carlos Ruiz Venegas, empresario del centro de Cuernavaca, quien, eh, fue amigo y también parte de esta organización del grupo empresarial Morelos y de después de otras organizaciones, eh, de empresarios en las que participaban y que también, pues, eh, lamentó este asesinato y exigió, eh, justicia para la familia de el empresario Rafael Aramburu, asesinado allá en el municipio de Taxco de Guerrero, y podemos observar en las imágenes, se acumuló, eh, bastante gente conocida, familia de Rafael Aramburu, en este conocidísimo bar Cuernavaca o Jardín Cuernavaca, de, eh, el municipio de Cuernavaca, del centro de la ciudad de Enclavado, entre las calles de, eh, no reelección y también de, de Matamoros. Y vamos, eh, vamos a escuchar, eh, más testimonios de gente ligada a Rafael Aramburu, Aramburu Pérez. Entonces, con, que contradice, por supuesto, la, el dicho del comisionado Capella, que asegura que el hecho ocurrió en el estado. Entonces, obviamente, una puede ser el lugar del crimen y otra puede ser el lugar de ejecución. Yo creo que para eso sirven las cámaras de C5, entonces, tienen que ver, ¿dónde anduvo Rafael? Y se tienen que investigar, se tienen que asumir la responsabilidad, la responsabilidad de cada uno en el cuadro de encuentro. Por supuesto, la exigencia es justicia para nuestro compañero, abogado y amigo, y por eso fue que estamos aquí, por eso fue que convocamos a esta protesta. Oiga, eh, ya casi seis años de este sexenio, y pues el mando único, pues ha fracasado, la sociedad de los diversos sectores, se sigue pronunciando por una alta incidencia de inseguridad. Y vemos constantemente este tipo de casos. Y, 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 desafortunadamente, y es diario, o sea, nada más para que te des una idea, este fin de semana hubo más de diez ejecutados en Morelos, incluyendo los de los de Mazatepec, Comisionado Digital y todos los que fueron agredidos. Y cosa que no ha podido, pues, no ha podido solucionar el mando único. Entonces, estamos ante una, una etapa de, de mala prevención del delito, a pesar de que, o sea, se tiene el dinero, se tiene el dinero porque el dinero está ahí, esto es, se le ha apoyado a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y no hacia la Fiscalía, la Fiscalía está deficiente por falta de recursos. Y aún así, con todo el dinero que se le ha entregado a la Comisión, las camas de seguridad, la tecnología de punta que se dice, no pueden asegurarnos, garantizarnos nuestra seguridad. Entonces, no nos queda otra más que autoprotegernos, entonces, vamos, que, que ver nuestro entorno y autoprotegernos al cien por ciento de nuestros domicilios, contratar camas de seguridad. Pues ahí tenemos a el abogado Enrique Paredes, integrante del Colegio Estatal de Abogados, de la Asociación de Abogados Penalistas, y también de la Barra de Abogados del Estado de Morelos. Sin duda, no solamente gente de Cuernavaca, de diversos municipios acudieron a esta protesta generalizada ahí en el bar Cuernavaca por la muerte de Rafael Aramburu. Vamos a escuchar a la activista Carmen Gémez Sánchez. A esta familia de Aramburu, a las demás familias de desaparecidos, que más sin embargo, el gobierno no tiene una estrategia, no le interesamos los morelenses. Ellos lo que criticaron en su momento, de que era la elección extranjera, ahora ellos no nos gobiernan. Ahora, ¿qué hay de sus cuatro mil cámaras? ¿Qué hay de sus seis mil policías? Nos han dejado indefensos a todos los morelenses, el que no hemos sufrido de asaltos, de robo, de amenazas, de homicidios. Todos hemos estado inmiscuidos en esta situación de dolor. Yo creo que lo mínimo que teníamos que hacer, como coautlense que soy, es venir a ser solidaria, porque no nos podemos quedar callados los morelenses a lo que pasa. No somos tan inhumanos como los que nos gobiernan, que no les interesamos. ¿Qué pasa? Ahora, ¿quién nos gobierna la delincuencia? Ellos sí. ¿Dónde está los policías en un crucero? Dime dónde. En un crucero en Capitla, en Coautla? No lo hay. Pero más sin embargo, los delincuentes transitan diariamente, protegidos por la autoridad, tal vez, porque nunca encontramos a la autoridad para denunciar. Si nos ha pasado que hemos llamado el 9-11, no funciona. Hablamos con amigos de aquí, de Cuernavaca, de Jocutla, de Iopituco, no funciona. Entonces, ¿en manos de quién estamos? De la delincuencia. Eso es. Por eso venimos a levantar la voz y no podernos quedarnos callados nunca más. Carmen Gémez, contradictorio que un gobierno de Graco Ramírez, que luchó codo a codo contra la inseguridad pública en Morelos, en la época de Carrillo Lea, ahora se esté revirtiendo en este asunto. Es lo que te comento, lo que criticas ahora lo aplicas, ¿no? O sea, se quejó él mucho de los ajenos, los que eran de la legión extranjera, y ahora él los trae. O sea, realmente es una decepción. Los que fuimos las cosas somos los morelenses, ellos se van a llenar las bolsas de dinero como lo han hecho y se van a ir. Y nos van a dejar aquí embarcados con endeudamiento aquí, que en Cuernavaca, en todos lados, gracias a ellos. Pero ellos sí, ya gozan su seguridad, su protección, sus casas que se han comprado. El señor Capela se va a hacer su evento particular, en un lugar particular, cerca de su residencia particular que tiene, ¿no? Pero eso quieren, pues que ellos no hagan. La justicia se tarda. Yo no aprendigo a Carrillo Lea. Se tarda. Se tarda, pero llega. No, sin embargo, más muertos, más homicidios y nada de resolución. No hay policías. Cuando estábamos en contra de Carrillo Lea había 800 policías ministeriales. Ahora hay 129, cuando hay el triple de dinero. Entonces, quiere decir que la bolsa se la han llenado, los que están en seguridad, pero esa es nuestra triste realidad, pero no nos podemos quedar callados. Sabemos que corremos riesgos, sí es cierto. Pues ahí tenemos al activista Carmen Genis, una señora que, pues, trabajó contra la inseguridad pública en la época de Jorge Carrillo Lea y dice que es contradictorio porque ella fue compañera de este frente que se organizó en esa época de Graco Ramírez y es contradictorio lo que está sucediendo, que en esa época se exigía seguridad pública por los secuestros, por los robos y ahora este gobierno de Graco Ramírez no esté realizando nada. La postura de Carmen Genis Sánchez, ella una activista, contra la inseguridad pública, la recordamos en la época de Jorge Carrillo Lea, que se sumó a las protestas de este asesinato de Rafael Aramburu. Después de esta protesta, Alberto Auditorio, la carroza partió al panteón de La Leona, en la Colina Carolina, donde se le da, pues, sepultura a este empresario, se tenía pensado que se iba a acudir al Tribunal Superior de Justicia y también a realizar una protesta. Sin embargo, los familiares ya optaron por ir directamente al panteón de La Leona, en la Colina Carolina. El día de mañana se espera que diversos representantes de la sociedad civil, empresarios, organizaciones empresariales, diferentes cámaras, se reúnan por la mañana en este famoso barco Arnavaca, enclavado entre las calles de Noruelección y Matamoros, donde elaborarán un pronunciamiento dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con la finalidad de que la Procuraduría General de la República atraiga el caso de Rafael Arámburo, ya que ya no confían en las investigaciones que está realizando la Fiscalía en colaboración con su homóloga del Estado de Guerrero. Alberto. Pues ahí tienen ustedes parte de lo que se vivió hace unos momentos aquí en el centro de Cuernavaca, en lo que es el restaurante Cuernavaca, propiedad del empresario Rafael Arámburo Hernández, presidente, todavía, Luis Roberto, de Grupo Empresarial Morelos. Sí, lamentable, pero más lamentable es la manipulación cínica con la que la Fiscalía General del Estado de Morelos está manejando el caso del empresario que lamentablemente falleció desde el jueves pasado y es hasta el sábado, Luis Roberto Rodríguez, que se da a conocer de manera manipulada, haciendo ver que el cuerpo se había encontrado el mismo sábado y que posiblemente el empresario habría sido asesinado entre el viernes y el sábado cuando en la realidad ya había sido asesinado el jueves pasado, después de que fuera privado de su libertad, el miércoles un día antes fue privado de su libertad este empresario y lamentablemente asesinado allá en el Estado de Guerrero o posiblemente aquí en el mismo Morelos y llevado allá para ser solamente arrojado. Es otra de las hipótesis que la Fiscalía General del Estado, mi querido Luis Roberto Rodríguez, se niega a investigar el día de ayer por la noche, emitió un boletín la Fiscalía General del Estado donde advierte y niega prácticamente que el empresario haya sido privado de su libertad. Y esto con la finalidad de evadir su responsabilidad en estos hechos delictuosos que se me cometieron en contra del reconocido empresario, Luis. Así es, por estas versiones amañadas, dice la familia y los abogados de la Fiscalía General de Justicia, es por ello precisamente que no confían en esta investigación que se está haciendo en colaboración con la de Guerrero, es por ello que el día de mañana, cerca de las 11 de la mañana, estarán redactando un documento, un pronunciamiento con la finalidad de que la Procuraduría General de la República atraiga el caso de Rafael Arámburo. Pues esperemos que lo atraiga porque de lo contrario, pues ya lo vimos, esta investigación está siendo totalmente manipulada y el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, por este tipo de actos, omisiones, negligencias, debería ya de pedir la renuncia de Javier Pérez Durón. Debería ya los diputados también, los diputados locales, pronunciarse por la renuncia o la destitución de Javier Pérez Durón de la Fiscalía General del Estado, porque esto que está sucediendo con las investigaciones del caso Rafael Arámburo, pues simple y sencillamente no se pueden permitir, nos están engañando desde las propias instituciones y esto, esto no se debe permitir, mi querido Luis Roberto. Así es, y por otra parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el Víctor Manuel, el diputado Víctor Manuel Caballero, coordinador del Partido Acción Nacional, pues también, también lamentó este asesinato, él asegura que de nada sirven las renuncias en caso de que se soliciten de la Fiscalía y del Comisionario Estatal de Seguridad Pública, están buscando y pidió un replanteamiento de la estrategia de seguridad por este tipo de casos, este asesinato de Rafael Arámburo. Vamos a escuchar. Y es que efectivamente el mando único, mi querido Luis Roberto, no está funcionando, no está dando resultados, eso lo hemos venido diciendo desde el 2014, de un año después de que prácticamente se echara a andar esta estrategia del mando único y ahora ya, ahora ya, este, ahora ya supuestamente llamada Policía Morelos, lamentable que el gobierno del Estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, no esté haciendo absolutamente nada por mejorar las condiciones de seguridad, Luis Roberto. Vamos a escuchar al diputado coordinador Víctor Manuel Caballero. Me duele, me indigna, me enoja y me hace sentir impotente lo que vivimos en nuestro Estado. Es una realidad que día con día vivimos y que parece que no pasa nada y sin embargo todos los días amanecemos con noticias tristes y desagradables de asesinatos, de secuestros, de levantones. Y bueno, esto que platicábamos ayer con él y con la familia, a nosotros nos llenan de indignación, o sea, algo debemos de hacer. Es decir, no puede ser que nomás seamos espectadores y que las cosas sigan igual. Y yo he escuchado ayer un ya basta de los ciudadanos, un ya basta que significa vamos a trabajar en hacer algo, un cambio de estrategia, un reconocer que las cosas no están bien, que tenemos que hacer las cosas de manera diferente porque todos los días tenemos una situación de inseguridad, de incertidumbre, de miedo, hasta de ganas de salir del Estado, de mucha gente que lo manifiesta. Entonces, me parece que lo que vivimos ahora, pues por supuesto que indigna, pero significa que algo tenemos que hacer distinto. ¿Y qué se tiene que hacer? Mire, ojalá yo supiera qué tenemos que hacer, de verdad ya lo hubiéramos supuesto. ¿Cambio de estrategia? Ahí es un cambio de estrategia. Seguramente hay personas expertas en seguridad aquí o en otras partes del país que tienen que sugerir qué podamos hacer. Me parece que la delincuencia no puede estar ganando ni puede estar haciéndonos vivir de manera sojuzgada y arrodillada. Ya le cambió de Armando Único, ahora se llama la Policía Morelos, sigue sin funcionar, ¿qué ha de decirle? Pues ahí está la reacción del coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso, del Grupo Parlamentario, perdón, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso, quien aseguró, pues sigue la inseguridad y es necesario un cambio de estrategia de seguridad pública en el Estado de Morelos ante estos asesinatos, como el del caso del empresario Rafael Arámburo Hernández. Y también hace unos instantes el Partido Revolucionario Institucional emitió un comunicado donde la mente condena el asesinato del empresario Rafael Arámburo, quien de acuerdo a información vertida a través de diferentes versiones y medios de comunicación fue encontrado sin vida en un municipio del Estado de Guerrero. Rafael Arámburo Hernández, abogado de profesión, también era presidente del grupo empresarial, dueño de uno de los restaurantes más emblemáticos de Cuernavaca, compañero priista. Como presidente del Partido Alberto Martínez González, considera sumamente indignante para los morinenses la cantidad de delitos que se han venido cometiendo a lo largo de este sexenio que gobierna el Partido de la Revolución Democrática, en donde lamenta que a la fecha existían más de 25 casos similares en contra de abogados y una cantidad exagerada de asesinatos y atentados cometidos en contra de la sociedad sin que el gobierno haga absolutamente nada. Es lo que advierte el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Martínez. Es parte de las reacciones de lo que se está viviendo el día de hoy con este lamentable suceso, esta privación ilegal de la libertad y asesinato de Rafael Arámburo Hernández, empresario, presidente del grupo empresarial Morelos, abogado de profesión. Lamentable que se sigan suscitando este tipo de actos y quiero comentarles que en menos de 28 días, perdón, de 11 días, en menos de 11 días se han registrado 28 asesinatos dolosos en el Estado de Morelos. ¿Dónde está Alberto Capella y Barra? Esa es la pregunta. ¿Dónde está Alberto Capella y Barra? Por cierto, gracias mi querido Luis Roberto Rodríguez por el reporte. Volvemos contigo más adelante. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Ahí tienen ustedes la cobertura de mi compañero Luis Roberto Rodríguez en torno a estos sucesos, esta protesta que se realizó afuera del restaurante Cuernavaca, propiedad del empresario Rafael Arámburo.